Sigue la polémica en torno a las amantes del rey emérito, Juan Carlos I y Lady Di. Sí, de ellas se está hablando mucho aquí en España. Ahora han sido varios periodistas los que han confirmado esta relación, que por cierto ya venía en aquel libro el rey de las 5.000 amantes, donde se hacían eco de los diarios de Amadeo Martínez Inglés, un alto oficial del ejército. Si os parece vamos a ver un poco el vídeo, los periodistas que han hablado todo esto y reaccionamos. Yo todavía me muestro algo escéptico, lo mismo me convencen y me creo que efectivamente tuvieron una relación. Ojo, muy distinta a Bárbara Rey, ahí eran encuentros un poco a escondidas. Aquí era en el palacio de Marivent con la mujer al lado, con la reina Sofía. Vamos a verlo. A principios de los 90, esta imagen formaba parte de los veranos de Marivent. Dos matrimonios rotos de puertas para adentro, pero felices de cara a la galería. Carlos de Inglaterra se veía con Camila y Diana tendría un acercamiento con Juan Carlos. Así se lo confesaba a su asesor. El rey de España era muy atento con ella, quizá demasiado. Después de una de esas vacaciones, Diana me confesó que no le había caído muy simpática a la reina Sofía. Flirteó con Juan Carlos, pero inocentemente, como haría cualquier mujer. ¿Cómo no iba a hacerlo si Carlos era como un cascote de hielo? Bueno, hay que decir una cosa aquí. Hablan del asesor de Lady Di, pero nosotros tenemos también la versión española y dice justo todo lo contrario. Que fue Juan Carlos, en este sentido, quien de alguna manera quiso tener algo con la princesa Diana. Y no al revés. Ojito con esto porque es importante. El rumor de este afer real ha tenido diferentes versiones. Ella buscaba también al rey para contarle todo. O sea, era como su confidente. O sea, a buen sitio iba. Incluso ella se sentía hasta mal por la reina Sofía. Y ahora que la lista de amantes del rey deja de ser un secreto a voces, el nombre de una de las mujeres más famosas de todos los tiempos vuelve a estar relacionado con el monarca. El rey Juan Carlos I coqueteó con Lady Di y le entregó 45.000 dólares. Una cantidad de dinero para evitar la traición del entrenador de la británica. La publicación de unas fotografías poco favorecedoras en el gimnasio que finalmente vieron la luz. Una estrecha relación que no coincide con la versión que la propia Lady Di le habría contado a su guardaespaldas. Es un mujeriego. Sé que es absurdo, pero estoy segura de que le gusto. Ha boqueteado incluso delante de la reina. Es un sobón. ¿Qué pasó realmente entre Juan Carlos y Diana? ¿Es Lady Di una de las conquistas del rey emérito? Es que fijaos un poco la diferencia de versiones que hay en todo esto. Porque claro, por un lado tenemos que el sobón y el que la iba buscando era Juan Carlos. Pero por otro lado tenemos una versión de que Lady Di ahí... Bueno, yo vamos, esos veranos en Marivén. Y hay que decir que por ahí estaban los hijos. William y Harry eran todavía pequeños. Pero Felipe, Cristina y Elena ya superaban creo que los 15 años al menos. Eso es lo que hay que salsear. ¿Qué pasó entre ellos? Hola, Paloma Barrientos, Marta López, Antonio Montero, Miguel Ángel Nicolás, Leti Requejo, Iván García. Madre mía, qué... A ver, Antonio. ¿Qué tiempos esos? Yo estaba allí, ¿eh? ¿Tú estabas allí? Pero estaba cuando le sobaba, que me parece muy feo que llame sobón a nuestro rey. Sin ser él nada de eso. Exactamente. Sobón presuntamente. Un señor tan discreto y que le llame sobón así habitualmente. Pero a ver, ¿pero hubo algo entonces entre Lady Di y Juan Carlos I? A ver, lo que allí había era todo muy curioso, muy particular, ¿eh? Porque había veces que iban juntos, pero muchas veces Lady Di con Carlos de Inglaterra. Carlos prefería irse a pintar allí a Andrach. ¿De acuerdo? No recuerdo hacerle fotos allí, que se iba debajo de un olivo y se pasaba todo el día allí. Y entonces, mientras Lady Di pues iba a otras cosas, a sus labores. Sí, claro, pero hay que decir que en esta época el rey Carlos III, entonces príncipe Carlos, estaba ya con Camila. O sea que quiero decir que hay un poco de paralelismo. De todos modos, hay una serie australiana que os recomiendo que la veáis. Creo que se puede ver gratis además en RTV Play, en la página web de RTVE Española, que se llama The News Room. Que es una serie australiana sobre un informativo de los años 80 ahí en Australia. Y no se hacen eco especialmente de aquí de España, pero sí hablan de las cositas y de los pactos que tenían en ese sentido Lady Di y su marido Carlos III. Porque para más inrio, o sea, estamos hablando de cuando Lady Di estaba con el príncipe Carlos. Sí, 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 con el príncipe Carlos, por supuesto. Iban con los niños y todo, esas fotos que hay en las puertas de Maribén allí y tal. Y yo creo que fueron un par de años, yo no sé si fueron un par de años allí. Fueron dos. Dos años, ¿verdad? Sí. Fueron tres, ¿vale? Que lo he estado mirando y chequeando y fueron tres veranos exactamente. A ver, el rey que diga que es muy coqueto y muy vacilón y tal, eso ya yo creo que hasta... Eso no es nuevo. Ya no lo podemos imaginar. Otra cosa es si ella sucumbió a eso. Si sucumbió, no lo sabemos. Yo sí recuerdo un día, por ejemplo, que el rey lo que hizo es irse con una señora y con Carlos de Inglaterra, una señora que no era la reina, a una cala donde nosotros acabamos accediendo. Le hicimos unas fotos, Carlos de Inglaterra jugando con sus niños a hombros, con una persona allí, no sé quién era. No me acuerdo muy bien. Pero y el rey que estaba allí tumbando a eso, dijo a Lorejas lo que queráis. Pero a mí, así, ¿eh? Así se lo dijo a un compañero de la agencia EFE. El Orejas es Carlos III, para la gente que no nos ve desde España, porque aquí siempre se le ha conocido un poco, pues eso, por el tema de las orejas. Se le llamaba así ya desde que era príncipe. ¿Quién es esa señora? Porque a mí me perturba un poco aquí el silencio de Antonio Montero. Estamos hablando de años 80, con lo cual descartamos la opción que todos tenemos en la cabeza de cierta decoradora. A mí me llama bastante la atención. Y ojo, que le dice Juan Carlos, con este todo lo que queráis, pero conmigo ni esto, ¿eh? Me llama la atención. ¿A ti no te consta? A mí, Paloma, que consumaran no. A ver, a mí lo que me consta es lo de una persona, ya sabéis que yo de oídas no hago mucho caso, pero de una persona que lo sabe, la historia es la siguiente, y te lo encuadra de la siguiente manera. Es decir, Lady Di es una señora que su marido no le ponía, no le tocaba, vamos a ver, ni... Ni con el pincel. Nada, ni con el pincel. Y luego estaba el rey, el rey, que hay que... Hombre, estaba con Camila y en aquel momento era absolutamente una relación muy, muy estable con Camila. ¿Qué pasa? Pues que el rey, oye, ahora parece que el rey en la situación que está ahora, pues le vemos como un señor muy, muy, muy mayor. Esa es la persona. Muy mayor. Entonces, la historia es la siguiente, hay que poner, hay que contextualizar. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora, Lady Di, más sola que la una. El rey, un señor que estaba bien, que no tenía ninguna relación con la reina Sofía. Sí. Hay un barco. Un barco. Mientras, como bien dice Montero, el rey Carlos III actual estaba pintando, pues en ese barco pasó lo que tenía que pasar. Ojito, pasó lo que tenía que pasar. Aquí ya lo ha dado ella directamente, pasó lo que tenía que pasar, es decir, que consumaron en el barco. Yo, fijaos un poco lo que ha dicho Montero y concuerda un poco con lo que pienso yo, que tampoco ni estaba allí. No sé si ni siquiera se había nacido o acababa de nacer. Montero piensa que no, que no hubo absolutamente nada. Evidentemente, yo también lo encuadro esto un poco en los cimes y diretes de la época, que eran muchos en este sentido. Y que yo creo que no ocurrió nada. Lo que pasa es que es verdad que ya se hablaba de los reyes actuales, o sea, de los reyes eméritos en España. No se hablaba de que hubiese ningún tipo de crisis. No se pensaba ni siquiera en Bárbara Rey, eso fue posterior, pero sí se hablaba de que Carlos y Diana no tenían la mejor relación en esos momentos. Me llama bastante la atención, que Paloma confirme esto, y sobre todo el hecho de que lo hayan hecho de una persona fallecida. Porque con las vivas me parece que no se terminan de atrever a decir las cosas. Y aquí hay gente más potente incluso que Bárbara Rey. Os he puesto las versiones. Antonio Montero no se lo cree. Él dice que quizás con otras. Paloma Barrientos dice que sí, que consumaron en el barco. Yo personalmente me quedo un poquito igual. Yo voy a tirarme un poco por la línea del escepticismo y probablemente el Rey haya tenido muchas amantes, Juan Carlos I, pero creo que ninguna de ellas en este caso es Lady Di.